Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Giraldo, Miss Universe Meta. Les quiero contar un poco sobre mi proyecto social. Yo quiero darle más visibilidad y ser la voz de estas personas que tienen una discapacidad visual, que tienen baja visión o son ciegos. A mí me parece muy importante recalcar este tipo de inclusión. Yo soy una persona que también tiene una discapacidad visual y hoy en día en este reinado quiero darle más visibilización. Hola, soy Mariana Zuleta Muñoz, Miss Universe Antioquia 2024. Mi proyecto social se llama Renacer y trabaja en dos componentes que permiten que el ser humano resurja y su esperanza también vuelva a nacer. Entonces, estos dos componentes son la donación de órganos, de sangre y de tejidos y también trabajar fuertemente en la educación en edades tempranas, que le permite abrir a las personas su mente, expandirse y buscar nuevas oportunidades. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Clara Cañaver Ibáñez y quiero contarles un poco acerca de mi proyecto social. Se llama Macondo y la idea es apoyar a los niños que padecen cáncer pediátrico y la verdad que es una problemática que hoy en Córdoba se vive. Y no solamente en Córdoba, sino en los departamentos que quedan alrededor de este. La idea es construir una casa hogar, donde podremos albergar 30 familias y estas contarán con todos los recursos sanitarios para que el cáncer infartil pueda ser un poco, de una manera, puedan vivir mejor esta enfermedad las personas. Ese es mi proyecto social, de verdad que lo adoro y quisiera que esto se hiciera realidad. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy María José Villegas, Miss Universe Quindío. Y quiero contarles que mi labor social se llama Sonrisas de Amor. Se basa en niños con oncológicos, de la mano de oncológicos del occidente en Armenia. Nos encargamos de ayudarles, de darles apoyo, de estar ahí para ellos, de regalarles sonrisas y de ser una voz de ellos en esta plataforma tan maravillosa que es Miss Universe. Los quiero invitar para que estén muy pendientes de las redes sociales de Miss Universe Quindío y me apoyen. Un beso para todos. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Les habla Naomi Valencia, Miss Universe Caldas. Bueno, les voy a contar un poquito de este proyecto social, de ese proyecto social que me mueve el alma y el corazón. Mi proyecto social empezó hace algún tiempito, pero lo vengo a implementar hoy en día con una organización que es propiamente de Anserma, de donde es mi familia. Se llama Mujeres Gestoras de Oportunidades y es una organización que ayuda a todas esas mujeres cabezas de familia a poder gestionar todas sus oportunidades, a lanzarse ante los medios, ante las empresas. Y nada, estoy muy orgullosa de poder formar parte de esta hermosa organización. Hola a todos. Aquí está Natalia Tazama, Miss Universe, región andina. Y les quiero contar sobre mi proyecto social, Una Luz en Hogares Infantiles. Es un proyecto dedicado al bienestar integral de los niños huérfanos de Colombia. Quiero brindarles las necesidades básicas, las herramientas y los recursos necesarios para que estos niños puedan salir adelante y alcanzar el éxito. Hola a todos. Mi nombre es María Fernanda Pico y soy Miss Universe Soledad. Hablándoles un poco de mi proyecto social, estoy tratando de la concientización de las personas sobre el abandono de perros y gatos en el municipio de Soledad. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Natalia Santiago Cohen, Miss Universe Cesar, y mi labor social es ayudar a mujeres, jóvenes y niños que han sido víctimas de todo tipo de violencia. Los invito a todos a que sigan estas redes, a que estén muy pendientes del Miss Universe Colombia 2024. Hola, hola a todos. Mi nombre es Ángela Chamorro, soy Miss Universe Nariño y me siento muy feliz de estar en el primer día compartiendo con estas personas maravillosas, estas mujeres hermosas que son mis compañeras. Quiero hablarles un poquito de algo que me llena el corazón y es el proyecto social que vengo trayendo desde hace seis meses. Lo denominé Familias Resilientes en compañía de una fundación que es Talentos Internacionales. Me encanta trabajar mucho con mi infancia, por eso mi especialización es en infancia, cultura y desarrollo. Siento que los niños son el presente, no son el futuro, sino son el ahora. Y siento que es muy importante llenar a todos esos niños de amor, llenarlos de valentía, llenarlos de empatía, porque estamos en un mundo donde debemos de ser personas más buenas para cambiar un poquito el aspecto, el pensamiento de personas que son erradas. Me siento feliz de compartir mi proyecto con todos ustedes. Se llama Familias Resilientes porque han sido familias que han sido sometidas por muchas cosas negativas, entonces entro ahí como psicóloga para poder aportar un granito de arena y para que esas personas sean más felices y tengan un corazón más noble. Muchas gracias. Yo soy María Alejandra Salazar Rojas, Miss Universe Willa 2024, y hoy les quiero hablar de mi labor social llamada Tejiendo Corazones. Es un proyecto liberado por mi madre, que fue Cabeza de Hogar, que fue mi inspiración precisamente para este proyecto, y consiste en que ella le está brindando conocimientos a Madres Cabeza de Hogar, dándoles herramientas para que ya sea que formen sus propias marcas o se unan a una mía que ya tengo, que es a María Swimwear. Entonces es un proyecto de verdad enfocado en todas esas mujeres valientes y resilientes que están ahí con sus niños y quieren ser emprendedoras y volver a sentirse útiles. Entonces me siento muy feliz por ese proyecto.